Entre octubre y diciembre de 2017, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, reubicó a 7.635 menores en hogares de acogida de Estados Unidos, mientras esperan a declarar ante un juez de inmigración. Pero la agencia declaró recientemente que había perdido el contacto con 1.475 de ellos, lo que generó preocupación entre la población que teme pudieran acabar en manos de traficantes de humanos o explotadores laborales. Tras la confusión generada, el secretario del HHS, Eric Hargan, explicó en un comunicado que los menores que llegaron solos a la frontera no están extraviados. Estos niños no están perdidos. Sus patrocinadores, que suelen ser padres o miembros familiares y cuyo historial criminal y capacidad de acogida ha sido previamente investigada, simplemente no respondieron o no fueron localizados cuando se realizó la llamada voluntaria. Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles, cree que si bien existe un riesgo mínimo de acabar en manos de malhechores, la principal causa por la que no se pudo contactar con los patrocinadores es el temor a los servicios de inmigración bajo la actual administración. Nosotros creemos que muchos papás o familiares no están contestando por miedo a ser detenidos, porque también puede que muchos son indocumentados. Sin embargo, no es la primera vez. Según el propio Departamento de Servicios Humanos, entre el periodo final del mandato de Barack Obama y el primer año del presidente Donald Trump en el cargo, un 14% de las llamadas tampoco fueron contestadas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.